Para anunciarles el lanzamiento de tres proyectos que están entrelazados y que además son apoyados por los fondos de descentralización de la OPP para el desarrollo en un proyecto macro del departamento que se llama Paisandúa la Carta. El desarrollo de las potencialidades gastronómicas complementando a todo ese movimiento que se está realizando con el Observatorio Gastronómico y con las potencialidades que tiene Paisandúa para crear y ser innovador en la oferta de productos y servicios gastronómicos particulares de esta región. El otro proyecto asociado es Alma de Pueblo que todos más o menos conocemos que se llama Maderas y Sabores que va a contemplar el eje de la Ruta 90 la Alcaldía de Piedras Coloradas y la Alcaldía de Guichón en el desarrollo de las potencialidades que se tienen en emprendedores en el área de producir productos gastronómicos y productos con los materiales autóctonos. Todos sabemos que la Ruta 90 es la ruta de la madera. Y de ahí hay cantidad de artesanos y emprendedores que tienen las ganas y la necesidad de producir cosas que puedan ofertar como productos bandera de la región y que además sean sostenibles en el tiempo. Y por último, el tercer proyecto importante se llama Rutas Patrimoniales que involucra a Lorenzo Geire, que involucra a Quebracho, a Chapicuy y a la Alcaldía de Tambores. Aprovechando las riquezas patrimoniales en lo cultural, en lo histórico y en lo natural que tenemos en el departamento, empezando desde la estación ferroviaria de Queguay emblemática al Saladero, a la Meseta de Artigas, a las riquezas naturales que tenemos en la Ruta 26 y que necesitamos potenciarlas, ponerlas en valor y aprovecharlas para que sean también referentes de nuestro departamento. Paisandú fue una de las intendencias favorecidas en este trabajo y también aprovecho tanto al director de desarrollo como a la unidad de proyectos a cargo de Marisa de felicitarlos por la calidad de los proyectos. Lo tengo que destacar porque no es fácil, es un aprendizaje. Las direcciones de desarrollo a nivel departamental es la primera vez que están trabajando directamente con OPP porque también al menos el 3% va en proyectos de desarrollo productivos y a su vez hemos puesto cada año 40 millones al servicio de las intendencias para planificar proyectos en proyectos productivos al igual que con los municipios. Y esto genera proyectos como los que están hoy, coordinados, donde los alcaldes junto a la intendencia, al intendente y al secretario general, se sentaron y planificaron a través de la unidad de proyectos y la dirección de desarrollo en proyectos que hagan realmente al sentir, que no sean algo perdidos unos proyectos de otros, sino que tengan una continuidad, que tengan una relación y un hilo conductor y habla de eso, de la responsabilidad y a su vez de involucrar al privado, como recién estuvimos también saludando a los privados socios de estos proyectos. ¿Por qué? Porque es eso, el sentir de que los dineros tienen que ser trabajados en conjunto para que tengan continuidad y tengan éxito. Y ese es el sentir de estos proyectos que les quiero contar y aprovecho públicamente, va a ser la primera vez que lo digo, que en estas horas está llegando un nuevo llamado en las mismas condiciones que se repite este año 23, tanto para las intendencias y para los municipios.